Vamos a hablar ahora con una de las grandes personalidades de este país. Una persona que siempre ha estado inquieta, una persona que siempre ha estado al lado de los mejores intereses del pueblo. Una persona que siempre ha dado el frente cuando se le ha necesitado. Nos referimos a una entrevista nacional, señor, en el día de hoy. Nos referimos, nada más y nada menos, que a mi amigo personal, amigo del comandante Darío Camilo, por demás también. Y, gran en llave mío, nos referimos al coordinador nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, Víctor Bretón. Buenas tardes, Rafael, un placer para nosotros compartir con usted. Y luego de esa introducción, mucho más compromiso. Háblame de Félix Jacinto Bretón. Ah, le manda un efusivo y caluroso. Periodista de larga data. Saludos a ese amigo, colega suyo. En el día de ayer, no nos pudo acompañar al aniversario del Movimiento Popular Dominicano. Bueno, tenía una actividad, pero se fue a celebrar con la patria porque fue a la actividad de la Fundación Camaño. Tú sabes que yo estuve por allá, pero cuando yo subí, que ya yo iba llegando, ya yo estaba en Valle Nuevo. Ya yo estaba en el segundo puesto de control de los guardias allá arriba. Perfecto. Venían bajando ya, porque me cogió lo tarde. Pero de igual, yo fui ayer y hasta unas fotos me tomé, que están publicadas en las redes sociales, en el punto exacto donde mataron a Camaño. Muy importante. El punto exacto. El Félix Jacinto participó de esa actividad y que figura como ustedes estuvieran por allá, pues nos identificamos plenamente, nos sentimos identificados. Víctor, brevemente, ¿cómo a través del FARPO ustedes están visualizando lo que está pasando en este país en estos momentos? Hame una reflexión, por favor. Sí. Bueno, lo que está ocurriendo en el país, Rafael, es un elemento, yo pienso, independientemente de todo, interesante, importante y que amerita la comprensión y de la interpretación de todos los actores que de una manera u otra creemos en la transformación social, creemos en un mejor futuro y en un mejor porvenir del país. Y le digo eso, precisamente, porque durante muchos años hemos hecho muchos esfuerzos por involucrar a la gente de una manera u otra en distintas actividades y sobre todo en temas tan esenciales y de tanta, vamos a decir, repercusión social como es el tema, por ejemplo, de la corrupción. Y lo que habíamos recibido hasta la fecha es la indiferencia, habíamos recibido hasta cierto punto apatía, no habíamos logrado conectar con la población lo que quería la gente y en este momento, precisamente, un gobierno de apenas meses, de apenas meses, luce ser un gobierno que como si estuviera ya en la postrimería y al término de su gestión. Cuando estamos hablando de un gobierno que tiene días en buen dominicano y eso, por eso yo uso el término, Rafael, y quiero compartir con los amigos televidentes esa reflexión, el término de que ojalá nosotros podamos tener la prudencia, la inteligencia y la capacidad de que esta situación que hay en el país pueda manejarse por el mejor camino y que toda esa sed de justicia que hay acumulada en el país y toda esta situación de despilfarro que los gobiernos que han estado en el poder no han brindado y han traído como consecuencia empeoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano, pueda de una vez y por todas ensancharse por un mejor sendero. Y aunque esto tiene que ver mucho con una estructura, con una forma de gobernar, eso es lo que nosotros creemos que debe de ponerse en cuestionamiento ahora, es cuestionar, criticar y que podamos hacer propuestas en el sentido particularmente de que no necesariamente quien esté administrando la cosa pública tiene que manchar sus manos con dinero, por ejemplo, público, con dinero que es de todo el pueblo y que se interprete eso, porque es que hemos venido, a través del tiempo hemos venido pasando un escándalo hoy, otro mañana, uno más pequeño, otro más grande y un escándalo tapa a otro y viene otro y viene otro y al parecer llegamos como a un momento, llegamos a una etapa que la población ha dicho, bueno, pero ya está bueno de escándalo, ya está bueno de situación de esta naturaleza, porque lo grave de todo esto es que esto ocurría con la indiferencia generalizada de la población y esa indiferencia de una manera muy particular es importante y necesario que en un momento como este, pues, se rompa con ese parámetro y que también en un elemento vital que puedan haber sanciones, porque diríamos nosotros desde el punto de vista del derecho positivo, desde el punto de vista del derecho penal, sería muy gracioso para cualquier individuo común que cometa un hecho, decir, bueno, Rafael, bueno, amigo televidente, visto, esto yo voy a resolverlo pagándote X sanción, bueno, y eso no me acarrea a alguna situación, a mí, personal, penal, que afecte mi patrimonio, no, no te afecta, bueno, pues, nosotros de una manera u otra estaríamos dando paso a que la impunidad, a que la motivación de ser indiferente, pues, arropen de una vez y por todas o de nuevo a la población y ahora yo pienso que hemos roto con esa parte y concomitantemente con eso, yo pienso que lo más importante de todo es que en los próximos días pueda seguir la gente empoderada, bien dirigida y de igual forma con claridad hacia donde va con relación a toda esta situación que vive el país, que es una situación, a mi modo de ver, a nuestro modo y a las reflexiones que hemos tenido, de una manera u otra, una forma, vamos a decir, una situación explosiva que amerita la comprensión y el trabajo de todos y todas, con la gente, con la población, yo pienso que es el elemento más importante. Y la unidad de todos los sectores, porque hay que decir, Rafael, hay todo un abanico más diverso de lo que uno se imagina en todo esto y por eso nosotros decimos que es importante que en medio de esa diversidad podamos tener la suficiente capacidad y comprensión del momento que vive el país para que la reflexión y la acción puedan ir de la mano. Sí, antes de continuar con nuestro invitado, queremos anunciarle a los amigos que nos están siguiendo que este programa está siendo retransmitido a través de la cuenta de Facebook, revista La Prensa, y también por la cuenta de Facebook, lo que no se dice, punto com, la página más leída en Nueva York y la provincia de Hermanas Mirabal, de tu amigo Eduardo Liriano, míralo ahí donde está. Víctor, ¿cuál entiende el falpo que debe ser la respuesta del presidente Danilo Medina en estos momentos ante los reclamos que de manera cívica y organizada le están haciendo las instituciones a través de ustedes? Usted sabe que Danilo Medina, vamos a decir, en buen dominicano, sobre todo en buen cibareño, es un león afectado en términos de manejo de opinión pública. Un león afectado. Un león afectado. Y usted sabe que eso está asesorado por un conjunto de... Yo no lo había escuchado, eso no le había afectado. Sí, usted sabe que son cibareños. Sí. Y usted sabe, Rafael, que en ese contexto es posible que el presidente de la República, el 27, no sorprenda con algunas decisiones de relevancia de lo que quiere la población. Yo digo que es posible. Usted dice que el falpo aguarda la esperanza de que el presidente sorprenda al país. Ante tantos reclamos y ante un empoderamiento de la población, mal haríamos nosotros con no esperar que pueda existir algún pronunciamiento de las cosas que se pueden hacer. Ahora bien, ese pronunciamiento debe pasar del dicho a lo hecho. Porque es que nosotros entendemos que debiera ser ese... ¿En qué dirección debiera ir ese discurso? Primero, establecer a quiénes fueron los sobornos, porque los sobornos no fueron fruto de un capricho de un ciudadano, de una ciudadana. No, no, los sobornos tienen que tener nombre y apellido. Además, que quienes hayan sido beneficiados con esos sobornos, sean sometidos a la acción de la justicia. Y que el Estado también no se vaya por la, vamos a decir, por la tangente, y diciendo, bueno, es que Odebrecht nos va a dar el duplo de eso. No, no, vamos a quitarle ese dinero ilícito, ese dinero ilegal, y que pueda de una vez y por todas haber sanciones, porque sería romper con un precedente en la República Dominicana, que roba mucho, no va a la cárcel. Y ahora tenemos un precedente, que el FAPU jugó un papel activo, en la zona, por ejemplo, en San Cristóbal, como en el caso de Raúl Mondesí, que hasta a nuestro coordinador y vocero allá le quemaron su vehículo, fue víctima en dos ocasiones de atentado, varias amenazas, compañero Pablo Esteves. Tenemos ese caso particular, Rafael. Y lo trajo a colación, porque nosotros vivimos en los tribunales y hemos tenido que en los últimos años estar involucrados en este asunto del derecho penal. Y ya efectivamente, de la óptica del Ministerio Público, existe la concesión, y aunque no está planteado así en el Código, de que todo se resuelve con la prisión preventiva. Pero esa prisión preventiva tiene sus excepciones desde el punto de vista del Ministerio Público para algunas personas y algunos ciudadanos, y hasta para la concesión de los jueces. Porque nos encontramos con el caso de Mondesí, que todo por la cantidad de dinero que se presume, que hay envuelto, el manejo que dio a todo esto. Finalmente el Ministerio Público, el juez, se tapa con una prisión domiciliaria. Cuando reunía todos los requisitos, entendemos nosotros, en este caso, para una prisión preventiva. ¿Ese fue un premio prácticamente? Sí, yo pienso que sí, que está siendo premiado, y además de eso es una señal contaminante a la población y a los propios funcionarios. Porque lo que le están diciendo es, no te metas en líos pequeños, métete en líos grandes. Roba de a muchos. Y con ese paradigma, con esa visión, es que nosotros debemos hacer un esfuerzo, los dominicanos y las dominicanas, para romper con el mismo. Porque si hacemos una ligera evaluación de los escándalos de corrupción de los últimos 15, 20, 10 años, hay que llegar a la conclusión, Rafael, amigo televidente, que este pueblo real, efectivamente, es un pueblo subdesarrollado, es un pueblo rico, y que los dominicanos y las dominicanas podemos vivir en mejores condiciones de vida. Si la corrupción no se llevara a diario miles de dólares y de pesos, los dominicanos y las dominicanas pudiéramos tener mejores condiciones de vida. Pero la regla es, y lo que se quiere imponer, es que todos quieren trabajar, todos quieren cobrar, pero pocos quieren trabajar. Y con eso nosotros debemos romper el 4% para la educación. Yo hago un paralelismo a veces en la discusión de reflexión y con la lucha que llevamos ahora. Interesante, muy importante. Cerramos la sombrilla, y cerrando la sombrilla y la actividad, esto dio paso para que mucha gente comprara, por ejemplo, se hiciera millonario a través de las compras de los terrenos. Terreno comprado a 200, 300 pesos el metro. Hay que reflejarlo, por ejemplo, en el ministerio, a 2.000, a 3.000, a 4.000 pesos el metro. O sea, un robo descarado. Y lo grande que todo esto ocurre, ante la indiferencia de la población que estuvo durante mucho tiempo dormida, y el problema de brincar un charquito, y un discurso de que vamos a ser enérgicos, todos esos elementos han influido significativamente para que la población de una manera u otra mantuviera esa actitud que nosotros creemos que en este momento se ha roto. Y yo pienso que es importante. Porque algunos dicen, bueno, hay una conspiración, es en contra del PLD. Yo digo, bueno, más que en contra del PLD, Danilo, es en contra de una forma de dirigir, y en contra de un modelo político que se ha impuesto, que indiscutiblemente es el que sirve de reflejo para nuestros hijos y nuestras hijas. Y nosotros yo pienso que debemos aspirar y querer algo mejor. Pero la popularidad del presidente todavía se mantiene muy alta, de acuerdo a la percepción de lo que dicen las encuestas, la Galo, por ejemplo. Usted sabe que debemos entonces someternos precisamente a la Galo, que por qué no tenemos que ponerle en cuestionamiento, pero hay que decir que desde la elección hasta la fecha... Sí, 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 bajó 12 puntos. Hay un desrumbe... Bajó 12 puntos, pero todavía mantiene... Mantiene la popularidad. Mantiene la popularidad, y que el presidente con un esfuerzo que haga, como tú bien decías al principio, que sorprenda al país, pues el presidente puede salir muy bien parado a partir del 27. Usted sabe que... Puede salir muy bien parado. Uno de los problemas... Y el presidente es un buen armador político, y tú lo sabes bien. Sí, aunque... Es uno de los mejores estrategas políticos que cuenta la República Dominicana. Aunque algunos asesores estén presos ahora fuera del país, que no le van a poder ayudar, quizás, no creo que no tengan esa posibilidad, pero a pesar de eso, efectivamente no hay duda de que manejan bastante bien todos estos elementos. Pero independientemente de todo eso, Rafael, la gente lo que no quisiera es escuchar de nuevo que van a hacer cosas, porque el presidente ha sustituido el papel de la justicia. Hay un caso... Viene el caso de Punta Catalina, Yo creo una comisión para que investigue. Viene el caso de Sea, una comisión. Presidente... Lo primero que no debe ser, ni es un desconocedor de la ley, pero esto no se resuelve con comisiones. Es que hay un... El problema de todo esto es que el Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República, debe ser el actor principal para actuar de oficio, sin que el presidente cree en ninguna comisión. Pero no han, yo pienso, envuelto en una dinámica peligrosa y de confusión, cuando se nos plantea, bueno, para Sea, una comisión, para Punta Catalina una comisión, para Odebrecht una... Eso, yo, nosotros, de nuestra visión, entendemos que bajo esta modalidad, se quiere dar larga y posiblemente desinflar toda esta situación que se está generando y toda esta... ¿La desinflaría el presidente? Yo entiendo, Rafael, que se le haría muy difícil en el momento que estaba... Entonces, ¿cuál es el futuro que tiene la República Dominicana, de acuerdo a lo que tú acabas de exponer? La gente se muestra... En tu abertón. Sí, la gente se muestra incrédula, con sobrada razón, de las cosas que se pueden hacer. Y esa incredibilidad que tiene la gente. Yo digo que hasta cierto punto ya está peligrosa. Porque hay cosas que se pueden hacer si hay voluntad política. Podría perder el país la capacidad de asombro. Y cuando un pueblo pierde la capacidad de asombro, dijo Marx, la situación es peligrosa. Pero yo me atrevo a decir que yo creo que la habíamos perdido, Rafael. Lo que pasa es que ahora estamos en una nueva dinámica, yo pienso, de empoderamiento importante, interesante. Y por eso siempre, y voy a seguir haciendo énfasis en las participaciones públicas, en las reflexiones internas, de que ojalá podamos tener esa capacidad de interpretación para saber manejar esta situación. Porque lo que estamos, estamos apostando a un pueblo movilizado y organizado. Pero de igual forma, que ese pueblo movilizado y organizado... ¿Se puede dar aquí en el país un caso similar a abril 84? Si no se actúa en consecuencia con relación a los reclamos del pueblo. Nosotros debiéramos, con movimiento social, popular, organizado, debiéramos apostar a superar situaciones como la de abril 84. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Usted bien sabe que lo de abril 84, una poblada... Yo lo viví, yo lo viví. Lo vivió, lo sabe, lo estudió y lo vivió. Claro, claro. Y mucha gente que no está viviendo lo vio y lo vivió. Claro. Y yo que no lo viví. A esta hora, a esta hora el país comenzó a la una de la tarde por una goma que se prendió en el ensanche Simón Bolívar. Y luego con los capotillos, y torré. La resaca de la Semana Santa. Entonces, señores, a esta hora, recuerdo como ahora, 23 de abril del 84, a esta hora, 5 y 45 minutos de la tarde, Yen Salcedo estaba totalmente prendido en candelas. Recuerdo como ahora. Sí, entonces... ¿Tú crees que se están dando las condiciones? Yo entiendo, y no es una visión, una reflexión que hemos bastante discutido, que nosotros debemos aportar a todo lo contrario. Que lejos de un abril de 84, donde grupos de personas salieron a la movilización, en algunos casos, en algunos pueblos sin control, a una movilización con control, organizada, dirigida, planificada, y orientada hacia objetivos determinados. Porque si apostamos... Hay que decir, quizá los sectores populares somos sin lugar a duda los que menos tenemos que perder con un abril del 84. Pero nosotros debemos aportar a todo lo contrario. Debemos aportar a un abril del 84 organizado, dirigido, con un referente ideológico hacia dónde va la lucha, que pienso que es un elemento vital y fundamental en este momento, porque el derrumbe, la apatía, a la ideología, ha sido la excusa para que ocurra toda esta barbaridad de que ocurre. Como no hay ideología, fulano se compra, se vende, cobra sin trabajar. O sea, se impone la indelicadeza política y sobre todo la falta de... ¿Qué podría provocar aquí, en los meses posteriores, o no sé, en años posteriores, a un futuro, un problema de esa magnitud? Nosotros entendemos que un problema de esa magnitud... ¿Qué lo podría provocar? Lo provocaría la indiferencia de las autoridades. Si continúan indiferentes. Si continúan indiferentes, si el presidente, ya yo le dije el término si vaeño, usted no lo había escuchado, no tempera a un llamado sano, sensato, realista, de una manera u otra, alejado del de... no de la política, pero sí del de la partidocracia, porque hay un empoderamiento ciudadano. esos elementos, yo pienso que serían suficientes para la gente decir, bueno, pero ellos no escuchan con la marcha, ellos no escuchan con el color, entonces no queda otra alternativa. Y entonces, la clase política dominicana, en sentido general, entendemos nosotros que tiene en sus manos una oportunidad para reivindicarse en sí misma y para evitar que situaciones como estas vuelvan a traumatizar a la población. Porque usted pone como referente a abril del 84. Claro, lo más cercano que tenemos. Para no poner a abril del 65. Hay que decir que de esa experiencia han venido entonces grandes, vamos a llamarle, elementos que tienen que ver con una friandad total luego de eso y de poco empoderamiento de la gente porque se pierde la confianza después de la capacidad de movilización y nosotros no podemos ni perder la... ni que se pierda la confianza ni que se pierda la capacidad de movilización. Somos un país desarrollado que posiblemente no tengamos la misma capacidad sin lugar a duda por ejemplo de Argentina que de un momento a otro el presidente toma una medida y en una hora hay miles de personas en las calles exigiendo que esa medida se deje sin efecto y lo han dejado. Pero sí debemos aspirar a que ese pueblo empoderado, movilizado sea capaz de lograr conquistas y reformas importantes y que den al trate a soluciones de algunos de los problemas elementales que afectan y sobre todo que puedan establecerse responsabilidad sobre actores y actoras que tienen vinculación con hechos que indiscutiblemente rayan lo moral y lo ético y la parte digna de la política y esa actitud que promovió el padre de la patria en este caso Juan Pablo Duarte con relación con relación a la rendición de cuentas a la transparencia a la pureza de la política está el pueblo o sea ustedes como movimiento organizado están trabajando para educar al pueblo de que de lo que podría en un futuro dado en un futuro pasar aquí en este país para que se haga lo que que se yo cierto tipo de manifestación pero de manera organizada nosotros como movimiento tenemos muchas debilidades Rafael por la propia insección social en la población por la cantidad de personas es una debilidad entonces los partidos políticos hace tiempo que no creen en la lucha y esa situación genera dificultad porque los gremios la discusión antes era y ahora es una discusión pasajera pero la discusión era anteriormente los frentes de masa todos estos elementos que tienen que ver con la educación política y eso a su vez correo de transmisión para los partidos para la población estos elementos de una manera u otra yo pienso que son elementos desfavorables que tienen que llevarnos a nosotros a seguir generando la confianza pero de igual promover esa educación porque nos falta mucho camino que recorrer en ese sentido bastante diría yo pero es un desafío que tenemos y que no vamos a denunciar para que aquí el gobierno para que no se se podría para que no pase lo que ustedes prácticamente están vislumbrando en el futuro a grandes rasgos por allá en un tiempo para que eso no suceda y el país no tenga temor de una movilización como tú lo acabas de plantear ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno el gobierno debe hacer una reforma integral en la nómina pública sanearla necesariamente una nómina pública sobreabultada un gasto corriente que no hay forma de estabilizarlo y esos elementos entonces tienen que tener la voluntad política esa nómina pública tiene que tener la voluntad política de que esa gran cantidad de personas que no trabajan y que cobran no estén generando esa situación y que esos recursos entonces podamos destinarlos a políticas públicas y sociales de decencia y tenemos un caso muy particular que se ha anunciado y que van y que van y nada el caso por ejemplo el aumento a guardias y policía que ya van tres ocasiones los anuncios y que finalmente se espera el aumento y que hay un retroactivo y nada con la cantidad por ejemplo de recursos que destina el gobierno a los compañeritos de los comités a presidentes del partido y todos los elementos gente que tienen todo el derecho de trabajar como dominicanos pero de trabajar no de cobrar podemos por ejemplo generar un aumento digno en la policía pero de igual forma un conjunto de demandas sociales y obras que la población a grito pide con frecuencia que necesitan ser atendidas porque el gobierno para alguna cosa luce millonario con muchos recursos y para otra cuando las comunidades reclaman un chorrito de agua una carreterita un camino vecinal para eso no para eso tenemos que ponerlo en el presupuesto y tiene que haber una consonancia de una manera u otra porque el gobierno declaró un estado de emergencia para hacer uso de algunos recursos sin tener que pasar por ejemplo por las cámaras legislativas que a Salcedo no ha llegado nada presidente pero ese es el problema que no ha llegado a Salcedo porque tampoco ha llegado a Moca pero Puerto Plata se... ¿En Moca no ha llegado? No, no ha llegado a Puerto Plata no ha llegado a Moca dieron un primer picazo y no ha llegado a Moca Santiago también espera lo de la emergencia Puerto Plata tímidamente entonces esos recursos tienen necesariamente que... Miren, allá hay una comunidad llamada El Muerto que con par de aguas se va a completar la comunidad quien sabe la desgracia que pase y eso es lo que debemos evitar o sea para evitar todo eso necesita esa reforma pero de igual forma conjuntamente con esa reforma se necesita que rompamos que terminemos con la impunidad la impunidad el hecho que una persona sea hijo amigo pariente miembro de un partido que dirija los destinos de la nación no puede ser patente de coche para hacer lo que quiera de manera sobre todo con los recursos del Estado con los suyos te puede hacer lo que usted le dé de su voluntad pero con los recursos del pueblo tiene que haber algún comedimiento tiene que haber algún manejo yo pienso que señales como esas si el gobierno la da sería muy importante pero si el presidente vuelve a decirnos que van a pagar los aires para ahorrar combustible que no van a usar los vehículos de 8 cilindros que lo van a usar de 4 de 6 y nos lo hacen eso los primeros 15 días y luego retornamos a los mismos vamos a decir no pero estamos frente a la misma situación así no hay confianza me sacrifico yo el pequeño pero los de arriba no sacrifican tiene que haber una señal de sacrificio desde el Estado desde la presidencia de la república y desde su funcionario que no quieren enviar una señal en ese sentido y que se hacen indiscutiblemente se hacen apático a esa situación eso podrían ser elementos que puedan de una manera u otra bajar la temperatura en una situación que se torna de una manera u otra muy especial muy particular y que a nuestro modo de ver en ningún otro momento el partido de la liberación dominicana haya tenido una presión como la que tiene es el momento de la izquierda el movimiento revolucionario del país tiene un gran desafío y ese desafío es porque en todas las luchas del pueblo dominicano el movimiento revolucionario de izquierda ha estado involucrado sin embargo hemos sido de una manera u otra no hemos tenido la posibilidad de ser hegemónico en todo esto y es importante delindar los campos para que ese sacrificio para que esa entrega para que esa voluntad de hacer las cosas y eso que decimos ser sin haber estado podamos ponerlo de manifiesto yo pienso que posiblemente no sea el momento estelar sin embargo es un momento de gran importancia para avanzar y para lograr conquistas que tengan que ver con el orden social y que tengan que ver con una revolución democrática y ciudadana en los actuales momentos pienso que es un gran desafío y un gran compromiso que debemos hacer lo que tenemos compromiso con las ideas de avanzada se debe sacudir el presidente el próximo 27 de febrero el 27 de febrero lo que la gente no quisiera oír Rafael amigo televidente es que una vez más que por el rumor público la gente va a caer presa no quisiéramos oír nada de eso de que el procurador general de la república fue a Brasil y que de allá participó del carnaval y que también fue y se reunió con los procuradores no, no la gente lo que quiere es escuchar el 27 en medio de esa situación que los que recibieron los sobornos fueron Pedro, María, José, Antonio José Lito y que esas personas van a estar exentas de un acuerdo que lo que busca es impunidad y van a ser tramitadas la acción de la justicia o sea que la gente lo que quiere escuchar es nombre nombre que el presidente diga quién es suero y sanciones y sanciones porque también le envían una señal Juan Borno oportunidad y a propósito lo tomo de referencia Rafael amigo televidente porque en una oportunidad sentó uno de sus ministros al lado y dijo en lo que estaba involucrado entonces fue su secretario retomemos esos ejemplos vamos a tomar los buenos ejemplos porque usted sea amigo del presidente no puede darle esos motivos usted sabe del comité político del comité central para usted robarse lo que no es suyo respetemos el dinero del pueblo vamos a hacer camino a la andada vamos a fortalecer el proyecto de nación que todos y todas queremos a partir del respeto del dinero del pueblo y la ciudadanía que pudiera la república dominicana estar en mejores condiciones 50 años de crecimiento económico interrumpido sin embargo esos 50 años de crecimiento económico no se pueden reflejar en la mayoría de la población entonces es un indicio bastante contundente de que se han manejado las cosas mal en la república dominicana ya casi estamos llegando al final Víctor Bretón coordinador nacional del Frente Amplio de Lucha Popular tres recomendaciones al presidente de Danilo Medina sanear la nómina pública sanear la nómina pública aumento general de salario que incluye a guardias y policía y los recursos están un 20% mínimamente porque ellos han planteado en su quintín ellos han planteado que es necesario el banco central el ministerio interior por todo el mundo ha planteado que está claro de eso y por último el fin de la impunidad con sanciones a los responsables de la corrupción que cagan presos que metió la mano que metió los pies que metió la cuenta debe ir a la caja yo pienso que son recomendaciones sociales políticas y que pueden contribuir significativamente al desarrollo de la república dominicana Víctor Bretón brevemente una reflexión final para los amigos televidentes de la Presidencia TV lo que queremos es aprovechar este escenario aprovechar esta ciudad para extender esa llama de lucha que recorre todo el país y que la provincia de Manamirabá como ejemplo en todo lo que tiene que ver con la lucha ¿hay algún plan de lucha en meses posteriores semanas posteriores? bueno para esta semana estamos concentrados en lo del 22 que es un martes verde o sea tenemos actividades en diferentes puntos del país terminar con recoger lo de la firma del libro verde es un elemento vital y concomitantemente con eso la entrega que la idea es entregar el millón de firmas la presidencia de la república y estamos bastante también avanzados si no se hace caso ¿cuál va a ser la actitud del falpo? otras acciones tienen que venir la idea es que en esas acciones queremos seguir involucrados con todo el mundo porque el 26 también marchamos el 26 de marzo marchamos en Santiago y luego de eso también seguiremos anunciando el 5 en Puerto Plata o sea que estamos en toda una dinámica activa de lucha a nivel nacional gracias Víctor Bertón a usted señora de mi parte ha sido todo feliz resto de la tarde